Hallar el término medio proporcional entre esos dos números. Acá debajo tenemos la propiedad, así que como dice ahí, una raíz cuadrada y dentro vamos a colocar la multiplicación. Primero, acá 0.16, pero vamos a convertirlo a fracción porque está en decimal, ¿verdad? Para convertir a fracción, primero se coloca todo el número pero sin el punto. Si no está el punto, 0 a este lado no valdría nada, así que sería 16 sobre. Ahora, primero un 1 y como después del punto hay dos números después, entonces dos ceros. O sea, un 0 por cada número que esté después y ahora por 169. Así, la raíz cuadrada debe cubrir a todo. Ahora, así. A ver, raíz cuadrada de 16. ¿Habrán dos números iguales que multiplicados te dé 16? Sí, ¿verdad? 4 por 4, 16, por eso 4 es su raíz cuadrada. O sea, debajo, 10 por 10 es 100, entonces 10. Así, dos números iguales buscamos acá. 13 por 13 es 169, por eso es 13. Listo. Así, siempre aplicar así uno por uno cuando hay multiplicación y divisiones así juntos. Cuando hay sumas y restas, no. Listo. Ahora, ¿qué más? Ahora, en la parte de arriba, 4 por 13 sería 52. Abajo queda 10. Ahora, vamos a dejar la respuesta en decimales. ¿Cómo se divide? Siempre que se divide entre un número que es un 1 y puros ceros, la técnica es así. Pones el que está arriba. Igualito. Ahora, contamos. Después del 1, ¿cuántos ceros hay? Un solo cero. Entonces, contando desde este lado. Como hay un solo cero, contamos un solo número. 1. Y ahí va el punto. Si fueran dos ceros abajo, contarías 1, 2 y ahí pondrías el punto completando con ceros donde falte. No lo olvides, en este caso ahí termina. Fin. 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 Fin.